En las dependencias de la Escuela de Leida y con la presencia del Gerente de Sustentabilidad de Codelco, División Entenientes, Jorge Sangüesa, del Director de la Escuela de Leida, Juan Pulgar Pueyes, y del Representante de los Trabajadores de Codelco, Sotero Suazo, además de las autoridades y de toda la comunidad escolar de Leida, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de más de 100 sets de útiles escolares. Esta iniciativa, que nació hace 16 años de la mano de los Trabajadores de la División Enteniente de Codelco, es encabezada por Sotero Suazo, la cara visible de toda esta labor solidaria que ha recorrido gran parte de la sexta región y que hace un año llegó a San Antonio. En total, son cerca de medio millón de útiles escolares los que esta campaña, impulsada por los trabajadores de Codelco, el Teniente, ha entregado, en 16 años de historia, a establecimientos y estudiantes de diferentes latitudes de nuestro país y no tan solo cercanos a la misma mina. En ese tenor sotero Suazo, cara visible de esta cruzada de los trabajadores, señaló que esta es la segunda vez que esta noble tarea se lleva a cabo en San Antonio y que ellos respondieron simplemente a un llamado ayudando a los niños y niñas de la Escuela de Leida. El año pasado vinimos a San Antonio y ahora este año nos pidieron que vinieramos a Leida a entregar una ayuda al colegio, así que gustoso vinimos, yo creo, a tener la mano. En lo que respecta a las ciudades a las que ha llegado esta ayuda de parte de los trabajadores, Sotero destacó que varias de ellas son de la sexta región, además de la comuna de San Antonio, destacando Rancagua, San Vicente, Pichidegua, Coronel, Lota, entre otras localidades y ciudades. Hemos entregado más de 33.000 sets, o sea, estamos hablando como de 500.000 útiles escolares, entre lo que ha corrido la campaña. El gerente de Sustentabilidad de División El Teniente de Codelco, Jorge Sangüesa, destacó que esta es una iniciativa que nace a partir de los trabajadores de la división y que pretendía beneficiar a escuelas cercanas a las faenas o instalaciones de Codelco. Hemos ido focalizando los recursos en la medida que las escuelas están más cerca de nuestras instalaciones, de nuestras actividades, pero la idea es poder continuar en San Antonio y su cercanía colaborando. El director de la Escuela de Leida, Juan Pulgar Pueyes, destacó positivamente esta iniciativa, señalando que es de suma importancia respecto de las precariedades económicas y laborales de los habitantes de la zona, por lo que esta ayuda es de un valor incalculable. Es de suma importancia porque la localidad de Leida tiene precariedades de trabajo, de las familias en apoyo en útiles escolares a sus hijos. Por consecuencia, esta donación de los trabajadores de la división del Codelco de División del Teniente es muy loable y va a ser de mucho provecho. Una importante iniciativa de parte de los trabajadores de División del Teniente de Codelco que partió tan solo como un pequeño sueño y que poco a poco se fue transformando en una realidad, aportando un grano de arena a uno de los pilares fundamentales que debemos reforzar para que un país avance y se desarrolle la educación de sus más pequeños habitantes.